¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecito, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecil, pon en tu cuerpo bien despacito! ¡Aquí me gusta bailar sobecil, pon en tu cuerpo bien despacito! Así de siempre se baila la cumbia, así de siempre se goza.